El TRIKIS El TRIKIS significa que si quieres ser alguien en la vida tienes que estudiar y echarle ganas. Yo soy Sarayesca Martínez Flores, tengo carrera en Ingeniería en Telemática. Yo soy de CISCO Networking Academy. Para poder hablar bien español me tardé un año. Desde que nací aprendí a hablar TRIKIS. Todo el tiempo iba hasta la preparatoria. En sí, me costaba trabajo. Cuando los maestros hacían preguntas, yo no podía responder porque no sabía de qué se trataba. Llegó un momento en que dije, tal vez no es la carrera indicada para mí. Sentía que no podía seguir. Pero algo me decía que si se podía, que si mis compañeros lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Yo inicié el curso de CISCO Networking Academy desde el segundo semestre de la carrera. Ya llegando al CISCO 4, pues ya me sentía más cómoda. Ya lo intenté más o menos de qué se trataba y pues me ha dejado la experiencia de hacerlo tú misma y demostrarlo que sí lo puedes hacer y le puedes decir a los demás que también lo pueden hacer. Terminé los cuatro niveles de CCLA y estoy preparada para una certificación próximamente. Hay que demostrar a las personas que dicen que las mujeres no podemos estar en el área de tecnología. Yo puedo hacerlo y aprender. La motivación es la fuerza que hay dentro que te impulsa a hacerlo. Ya me siento como si estuviera en mi casa, con mi familia, conversando así, como en triqui, así. Entonces, no más era cuestión de confiar en mí misma y demostrarle verdaderamente que sí puedo hacerlo. Gracias. 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 Gracias.